Oye, hablando de reflexiones, pues en la mañana ya regresaron en vivo en el programa hoy. Ya, ya regresaron y pues muchos estábamos ahí pegados esperando una respuesta de Andrea Legarreta, una respuesta directa para Annette Kuburu, por todos los comentarios tan desafortunados que ha hecho Annette y lo que ha provocado a través de las redes sociales y lo que ha provocado la opinión pública. A raíz de lo dicho por Annette Kuburu, que a lo mejor mucha gente que ahorita apenas está regresando también de vacaciones y no sabe mucho, pues Annette Kuburu de alguna manera ha puesto en tela de juicio la reputación de Andrea Legarreta diciendo que pues anda con un ejecutivo, que es una mala persona, que a ella le complicó muchísimo la vida, que la difamó, que la dañó en Televisa. Y es parte de lo que dijo Annette Kuburu, después apoyada por Alfredo Adame y algunos personajes más. Pues no hubo respuesta, Keiji, no hubo respuesta. Andrea Legarreta decidió guardar silencio al menos en el programa hoy. No sabemos si en las próximas horas dará un comunicado, dará una entrevista, dará un chacaleo. No sabemos lo que sí es que en el programa hoy, donde se esperaba una respuesta, no se dio. A lo largo del programa sí mandó indirectas, como lo ha hecho a través de redes sociales. En redes sociales, las últimas publicaciones han sido de concentrarse en el amor, no hacer caso a las cosas negativas que dicen por ahí. En el caso del programa hoy fue un poco lo mismo. Había una dinámica con el doctor César Lozano y en esa dinámica justo escribieron cosas de las que tendrían que desintoxicarse. Y Andrea Legarreta mencionó en varias ocasiones redes sociales y mencionó a esas personas negativas en las cuales no se quería concentrar. Lo dijo en varias, varias, varias ocasiones, en varios momentos del programa hoy. Ya ves que dura tres horas en varios momentos, pero al mismo tiempo se veía feliz, se veía contenta. Obviamente en el pedacito donde hablaron de la muerte de la tía de Erick Rubin, pues sí se le quebró la voz porque ella fue como una mamá para Erick Rubin, Amparo Rubin. Pero después de eso, en la mayoría de lo que vimos en el concurso de canto y en el concurso de no sé qué y en las menciones, yo siempre la vi muy contenta, muy en paz y además participando prácticamente en todo el programa. Tiene mucha más participación que Galilea, cabe destacar. Ahí me di cuenta yo que sale más Andrea que Galilea o no sé si por todo el escándalo que todo mundo quería ver a Andrea Legarreta hoy, pues la pusieron mucho más a dar menciones. Sí, no, yo creo que definitivamente, como comentabas también hace unos días, o sea, Andrea Legarreta es una conductora que trabaja todos los días, o sea, siempre está en hoy, salvo que esté de vacaciones, o sea, no es de que va un día y deja de ir, siempre está presente. Me parece que tiene una imagen bonita y qué mejor respuesta que no responder nada agresivo contra Anet, la verdad. Comentan aquí en el chat que ya habló afuera de Televisa y pues nada, o sea, que no va a demandar ni va a hacer nada, que simplemente, pues ya, o sea, ¿qué le dices a una mujer que se altera tanto, no? Como en el caso de lo que le pasó a Anet, ay, qué bueno Andrea, o sea, qué bueno que Andrea no se meta la verdad en esos chismos porque yo creo que ella está más allá, o sea, está más allá. Sí, pues mira, dijo que había que tomarse la pastilla de Valemadrina, así fue lo que dijo en el programa hoy, ella se iba a tomar esa pastilla de Valemadrina y que eso era lo que más le, este, le interesa, y mira, sí, ya estoy viendo aquí que ya respondió en el canal de Edén Dorantes, voy a ver si puedo poner, voy a poner unos audios, dándole obviamente su respectivo crédito a Edén Dorantes, que hace un trabajo espléndido en redes sociales, y voy a, a ver, dice aquí, mira, es que hay varios videos, dice Anet Kuburu, responde a Anet, digo, Andrea Garreta responde a Anet Kuburu y es clara, también hay uno que dice que está odiando a la persona equivocada, a ver. Sí. Sí. Ya saben, desde siempre, ante cualquier situación, ellas, yo es lo que les digo, tú, lo que tú ves, tú ves, tú ves que mis hijas son niñas que han estado acompañadas por sus padres, son niñas educadas, son buena onda, son, o sea, si yo viviera una vida de darle vuelo a la hilacha, pues ellas estarían abandonadas y solas. Son niñas, me dice, me suplica que no haga caso, que no me enganche, que nosotros sabemos quiénes somos, o sea, nuestra historia es, es nuestra historia, y es una historia bonita, aunque le cuesta trabajo a la gente entenderlo. Pero como es este tema de la paternidad, Andrea, no. Ay, ya, 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 por Dios, si tú nos vieras, entenderías por qué hoy no estoy ni enojada, ni triste, estoy deseándole lo mejor, o sea, en verdad, la gente puede inventar lo que sea, nosotros sabemos lo que sea, y vaya que es una historia muy bonita. No, 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 en absoluto, o sea, es que eso es un asunto de ella, en su universo, o sea, es un asunto de ella, ¿qué te digo? No, 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 o sea, yo de verdad lo deseo, sus hijos son hermosos, su vida puede tener cosas tan hermosas, ¿para qué desearle mal? ¿Para qué saber que estás? Actuando de esa forma, o sea, en verdad, basta con que ella se quitara un poquito de enojo, enfriara su cabeza, o sus emociones, y se dé cuenta que yo no tendría por qué haber ido a correr un rumor así, porque era un rumor, y además, me hubiera llevado entre las patas a mi hermano. Pero pone que a ella, a lo mejor, que sí nos llevábamos bien, y que yo sí la recuerdo con cariño, o por lo menos le tenía cariño en su momento, pero me hubiera llevado entre las patas al libro, a su gente, a su familia, o sea, es algo que nada más tienes que pensar dos segundos, ¿por qué no haría? Tendría que haberse acercado contigo, ¿no? Yo hablé con ella cuando supe que ella me iba a hablar mal de mí, hace algún tiempo, le escribí, lidera de esta pata, hace cuenta que yo soy la persona que más daño le ha hecho su vida, para ella, y no es así. ¿Andrea qué significa para ti? Y ella siempre ha tenido una buena relación con Naray siempre, entonces se los hubiera llevado entre las patas. Yo lo que sé, desde hace muchos años, yo lo que sé es que el rumor sí existía en Televisa, o sea, el rumor de lo de Annette Kuburu sí existía dentro de Televisa, pero no precisamente por Andrea Legarreta, existía en general, pero Annette parece que encontró a la villana de su vida, efectivamente, ¿no? O sea, ella encontró en Andrea a ese personaje antagógico que creo que la va a acompañar por el resto de su existencia, porque han pasado años y ella se dedica a hablar de Andrea. Sí, o sea, ¿cómo es posible que Annette, que es una muchacha guapa, talentosa, con dinero, o sea, esté tan enganchada en un pleito tan viejo, ¿no? O sea, por eso también, aquí comentan en el chat varias cosas, pero yo creo que también hay que sentir compasión por Annette, porque debe estar pasando por algo muy duro, como para ahorita engancharse a hablar tan mal de Andrea y decir esas cosas y... No sé, o sea, como que si ella misma dice estar tan plena y tan contenta y bendecida y talentosa y exitosa, ¿por qué pierde el tiempo criticando a Andrea Legarreta, no? O sea, no sé, como que no me hace sentido lo que le está pasando a Annette, y ojalá que esté bien, o sea, ojalá que esté bien, porque su actitud me parece que dice, o deja ver que trae algunos problemas fuertes, a lo mejor personales, que nosotros no sabemos, ¿no? Claro, porque además a Annette Kuburu, también hay que recordar que en esa entrevista Annette Kuburu dice, he demandado a media farándula, ella misma lo dice, que ha demandado a muchísima gente y que les ha ganado, y que lo va a seguir haciendo, y también amenaza a Annette Kuburu, pues, con cambiar de historia y luego irse a arremeter contra Televisión Azteca y contra Venga la Alegría, porque dice no haber sido indemnizada. Es decir, Annette Kuburu nos está diciendo en esa entrevista que le dio a Ana María Alvarado, que esta Annette enojada, agresiva, confrontativa, va a continuar, y va ahora contra Venga la Alegría y contra Televisión Azteca. Esto va a seguir. Andrea Legarreta me parece que responde como es Andrea Legarreta, una mujer ecuánime, pero también que enfrenta la situación, está hablando ante la prensa, porque mucha gente decía, es que Andrea no ha hablado, es que entonces se está escondiendo algo. No, no está escondiendo absolutamente nada, estaba de vacaciones, y yo lo dije desde el día uno, espérense, hay lunes 8 de enero que Andrea regresa a trabajar, Andrea no se va a esconder, Andrea va a hablar. ¿Cómo lo sé? Pues porque llevo veintitantos años en este medio, y hoy conozco perfectamente a gente que ahí está todo el tiempo como Andrea, y la conozco físicamente, la he visto en una ocasión, y en otra ocasión tratamos sobre una polémica a distancia. Hace muchos años no hablo con ella, pero entonces Andrea Legarreta es así, no se esconde, y ahí la están viendo ecuánime, con todo como muy claro, porque hay estas versiones de, ay, se pone nerviosa con el tema. Yo no la veo nerviosa. No. No. No la veo. Sí, no. No, y aparte, o sea, si alguien no necesita que nadie la defienda, es Andrea Legarreta. Exacto. O sea, Andrea Legarreta no necesita que nadie la defienda, ni periodistas, ni fans de nadie. O sea, porque ella misma es una marca fuertísima, o sea, fuertísima. Mira. Y yo les digo, les recomiendo a los faldillos, los faranduleros y a toda la gente, no se peleen por gente que ni lo conoce a uno. Yo me llegué a pelear con amigos reales por defender a mis artistas cuando era más chavo. Dios mío. Y ya ni tan chavo. No se peleen, o sea, disfruten el chisme, gocen. Si a ustedes les gusta Andrea, qué bueno. Si les gusta Ned, qué bueno. Pero si no los conocen, tampoco se peleen con la gente alrededor, por eso. O sea, no vale la pena. Ahora te da Cris, ¿no? Sí, claro. Sí, no, yo me peleé con amigos cercanos, amigos reales por artistas que ni me conocían. O sea, es lo vivo, que gozo. Y por eso entiendo a los que se apasionan así, pero traten de no. O sea, vean el chisme. Y sí, chisme, 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 sabroso, pero pues no es para tanto. Y las dos, a Ned y a Andrea, son chavas bien poderosas y bien adineradas y guapas. Y empoderadas y todo lo que quieran. Ninguna necesita que la defiendan. A ver, escuchemos ahora, a ver, una partita de la pequeña entrevista. Que tenga estabilidad emocional, amor. O sea, deseo que tenga una vida bonita para que no se detenga a odiar a personas y además de una manera injusta. En verdad, está odiando a la persona incorrecta. Porque además me hubiera llevado entre las patas a mi hermano. O sea, es una parte que nadie ha visto. Me hubiera llevado entre las patas a Raúl, que es mi hermano. Y a mí no me consta. Eso era un rumor. Eso era un chisme. Ahora, de lo que ella afirma y confirma, que dice que tiene pruebas, no solo ella, quien sea, quien ya esté dispuesto que saquen sus pruebas, que comprueben, que den nombres, apellidos, que saquen fotos, videos, lo que tengan. De verdad, no van a encontrar nada. Ahí está clara, dice que no hay pruebas, que no hay fotos y que entonces no van a encontrar nada. Y yo se los dije, en el 80% de los pleitos que hay en farándula siempre dicen hay pruebas. En el 80% o 90% que Alfredo Adame ha dicho de Andrea o de otros personajes siempre dice que hay pruebas. Pero han pasado años y Alfredo Adame no ha mostrado una sola. Una sola. Se atrevió a decir cosas espantosas de la madre de Gustavo Adolfo Infante, por ejemplo, o Alfredo Adame. Cosas espantosas de la señora que hoy tiene 80 y tantos años y que merece todo el respeto y merece estar tranquila y tener una vida digna, no andar en chismes. Y Alfredo se atrevió a decir eso y no mostró ni una sola prueba. Pero aventó el veneno. Pero escupió la historia. Pero nunca lo comprobó. Entonces yo lo que creo es que va a pasar exactamente lo mismo y si no pasa lo mismo pues vendré aquí como todos los días y diré ¡Uy! Pues me callaron el osito. Y resulta que si había pruebas pues lo vendría a decir. Pero mientras no las haya y mientras Anet Kuburu no las muestre entonces pues no podemos aventarle piedras y lincharla mediáticamente a Andrea Legarreta. ¿No? Sí, no. Aparte, o sea, de verdad, o sea, ¿por qué sería linchada? No sé, ya es como entrar muy a fondo, pero pues sí, si Anet tiene las pruebas pues que las saque y las demande y ¿me explico? O sea, ¿y qué? ¿Qué creen que va a pasar? O sea, ¿qué creen que va a pasar? Que van a correr a... A ver, es Erick Rubin. Por eso, claro. No tú, no yo, no aquel, no, 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 Erick Rubin y sus hijas. En una parte, en una parte decir mamá nos has mentido. Pero ni al 100% podrían decirlo y no sabemos acuerdos que se tengan en pareja y no sabemos nada y no sabemos que es verdad y no sabemos que es mentira porque no hay nada, no hay pruebas. Todo es en el imaginativo colectivo. Todos se lo han imaginado y hemos creado porque por algo somos el país de las telenovelas. Todos se lo han creado en la mente. Claro. Y aparte es un chisme que dicen, no, ¿por qué demandan? Híjole, ¿saben cuánto cuesta demandar a alguien? Solo puede demandar la gente con mucha lana, por eso luego no hay tantas demandas porque como son civiles es pagar abogados y los abogados cobran por hora y son dinerales, o sea, no menos, o sea, no menos de 15, 20 mil pesos al mes por una demanda que dices, no menos, sino no menos. Entonces, pues qué, o sea, gocen el chisme sabroso y que se dicen, pero pues qué, o sea, qué puede pasar, ¿creen que van a correr a Andrea de hoy por eso? No la van a correr de hoy por eso. O sea, se los digo, o sea, yo les dejo mi nombre que no la van a correr, ni van a entrar a meta en lugar de hoy. Hoy la vi yo en más, hoy está participando más, hoy está en más menciones, en más, ¿por qué? Porque es el personaje del inicio del 2024. Claro, claro. Y aparte víctima, porque acuérdense que entre más la ataquen, más víctima la hacen, y entre más víctima la hacen, hay toda una comunidad que más la quiere. Entonces, también hay que ser estratégicos. O sea, ahorita la mayoría de gente ya está diciendo, no, pues sí, pobre Andrea, que en mi punto de vista es verdad. Y los que le tiran hate, ¿para qué le tiran hate? No le tiran hate. O sea, mejor apoyen a NET para que tenga más vistas en las redes, aunque ella dice que las redes son horribles, pero creo que tiene un canal de YouTube. Pues ya que la quieren tanto, vayan a ver sus videos. Ahí sí apoyan a NET. Eso sí les ayudo. Oye, aparte, a ver, a NET Kuburu elige a Andrea Legarreta como la antagonista en su historia. En su historia, sí. Al revés. ¿Y qué tal que el público elige a NET Kuburu como la vellana en la vida de Legarreta? Aguas. Aguas. Sí. Porque también puede ser que se voltee la tortilla. Exactamente. Exacto. Entonces, los que son Team Andrea Legarreta, váyanse a ver hoy. Los que son Team ANET Kuburu, vayan a verla en redes sociales. Pero no se peleen entre ustedes, hombre. Gocen el chisme. Gocen el chisme. Y déjales decirlo. Y a mí... Tampoco me escriban a mí. A mí no me cae bien. Perdón, a mí no me cae bien ninguna de las dos, te soy sincero. Ninguna de las dos me cae bien, pero son unas mujeres talentosas y poderosas y todo, pero... Sí, y también Alex, que no se desquiten con Alex, oye, pues Alex, que Alex da noticias. Sí, exacto, porque luego nos eligen como intermediarios y dicen, pero ¿y yo qué? ¿No? ¿Yo qué? ¿Qué? Yo estoy tomando la nota. Ajá, y tengo un punto de vista como lo tienen los demás. Sí, claro, pues cada quien su punto de vista. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí, gracias Daniel Esteban. Sí, aquí hay que recibir. ... mensajitos apoyándote, a ver, bueno, ya nos vamos a la siguiente transmisión, Keiji, ya nos vamos a ir a la siguiente transmisión que va a estar re... De novelas. Porque vamos a seguir con el tema de Andrea Legarreta y regresamos a la gente que en este momento nos está viendo, va a haber un cuadrito aquí en la pantalla por acá y le dan click a reproducir ahora. Y nos vemos en la segunda transmisión en segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!